Ay qué mono, qué bonita. No, pero es que el reflejo del aro es tan chulo. Ay, las manitas. Qué bien rojita. No, no, es que me da miedo. Es que me da miedo, es que me da miedo. ¿Cómo la mira? Es que el movimiento que ha hecho con la pierna. Yo me he calculado. María, tres segundos después. Ahora te lo puedo contar, tiene el brazo roto. ¿La mano tenía rota o algo así? ¿O el codo? Los brazos. Se la vean como... Tiene una risulada como por aquí. Una grandita. Porque se la vean ha ido. Es que es como... Esa... Yo lo siento. La cara de José. Es que no puedo más. Es que se siente como que me... Un demasiado íntimo para verlo. Tipo... Ay, perdón. Es que son tan bonitos. Son muy buenos. Si alguien no me ha mirado así, no quiero a nadie. Literalmente. No, paso, paso, paso. Qué guay eso. Gracias. Gracias. Gracias.